La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos y Desaparecidas 2022 rindieron un homenaje y depositaron flores en la zona conocida como la Curva del Migrante, donde murieron 56 personas en su mayoría de Guatemala, a consecuencia de un accidente vial el 9 de diciembre de 2021. Las madres y padres de migrantes desaparecidos se dieron cita desde las 8 y 30 de la mañana en la Curva del Migrante, donde depositaron una corona de flores en memoria de sus paisanos muertos, realizaron una pequeña plegaria y se pronunciaron para que los mexicanos sean empáticos con los migrantes. Rebeca Artiaga, originaria de Honduras, busca desde hace nueve años a sus dos hijos, quienes inesperadamente tomaron la decisión de no regresar a su país de origen y tomaron la ruta hacia los Estados Unidos. Por su parte, Rubén Figueroa, miembro del Movimiento Migrante Centroamericano, indicó que no hay una cifra oficial de cuántas personas están desaparecidas porque no hay un mecanismo eficaz para contabilizarlas. Por más de dos horas, los familiares estuvieron en el Santuario de la Curva del Migrante. Es la primera vez que muchas de las madres caminan con la ayuda de la organización Movimiento Migrante Centroamericano para dar con sus hijos e hijas. Migrante Centroamericano para dar con sus hijos y hijas. Gracias.